Welcome to the future Hola que tal players como estan? Espero que esten pasando super bien Para los canales vamos a chicar de click Que estaba de nuevo con un juego de una monceta Judo plaything h3 version latino Y estamos aqui con otro pedido de player A este pedido de player es de nuevo Del amigo royal tibar Que bueno bueno Y la verdad es que ya lo he hecho Ya no se cuantos pedidos Creo que ya 3 O este viene hasta el tercero No me acuerdo pero ya le habia hecho pedidos antes A ver lo vuelvo a decir Asi que No importa cuantas veces sean Tus pedidos Osea no voy a decir Osea no voy a decir eso de Que no tu ya me has hecho un pedido Ya no puedes hacerme otro pedido Solo una vez no Cuantas veces tu quieras No importa Pueden ser 4 o 5 o 10 Bueno Depende no? Bueno no se pero la cosa es que si Yo como si aceptare tu pedido Porque la verdad se ve interesante En este caso Royal tibar creo que Bueno como ya dije Que la verdad no se Creo que 3 o 4 Pero bueno La verdad es que El ya me ha hecho un pedido Ya como si le sigo haciendo otro Porque A mi no me interesa que ya haya hecho uno Que se pueda repetir no Aun asi yo voy a aceptar siempre Cuando a veces me des mi pida Cuando a veces quiera Me quiera hacer un pedido Ya yo nomas lo acepto Ustedes tambien Si me hacen un pedido Pueden repetir Y bueno yo lo voy a subir al canal Y luego Me pueden hacer otro pedido ya Yo voy a aceptar Porque la verdad Dejan Yo no es interesante Lo bueno Pero aun asi Cuantas veces tu quieras Hacer mi pedido Aun asi lo voy a aceptar Asi que en eso no te preocupes Muy bien ahora si Vean si le puedo dejar La imagen del pedido Y veran que es asi Bueno tambien voy a explicar algunas cosas Algunos detalles A ver Goten de Dragon Ball Super Que dice que no es el que se en el gameplay 3 Y no es el que viene en un pack El ya me pasó Y tuve que dejarlo Contra Goten Super Saiyan 5 A ver Ahí dice Caulifla Pero Luego me dijo que lo cambie Y que sea este Blaoku Super Saiyan Contra Goku Dragon Ball Super Saiyan Meta Super Saiyan Dios Contra Mojito Goten Super Saiyan 4 Contra traje de Goku 4 Blaoku Super Saiyan Bueno ahi Va a ser este Goten querido Y Goten traje de Goku Super Saiyan Se dice que me va a mandar el link Que sea en el pack de Goten de Ramos Super Que bueno ya También esta descargado claro Contra el que yo quiera Bueno ahi se veran Dice el que quieras Carlos Pues si ya sabe mi nombre Bueno tambien no se si era obvio ya El verdadero nombre es Carlos Bueno a ver Usa la ISO de Iginio Versión 4 Y Lugar Muscalatorio Ok Nos ha de esperado un pack Como siempre mostrando en los juegos de batalla Para que vean que siempre estoy jugando en modo muy fuerte Pues si la verdad ya Luego no venga con sus espejas de que no hoy Yo juego en modo muy fácil O en este caso en modo muy débil No Yo todos los juego en modo muy fuerte Siempre miren Modo muy fuerte Arbitrado buen lleno Peppa Porque Ganaremos la batalla Si peleamos Juntos Voy a divertirme con ellos Allá Bueno a ver si elegir Ah pero antes de eso Olvidé algo Olvidé algo de decirle Mandarle un saludo a Sandriselgamer Por este Ayudarme Con Algunas cosas del canal En este caso La foto de perfil O icono Y con el banner Que ahí También veré si lo puedo dejar Y también Por ayudarme Con la miniatura Para el especial Sin suscriptores La verdad Un saludo Para el primo Por esas tres cosas Por La imagen Bueno Imagen foto de perfil O icono Creo que se dice Bueno La miniatura Para el especial De 100 Estarán muy buenos Bueno ahora si comencemos Con el pedido A ver Go tendrá un super Que era Traje 3 Contra No Todavía no A ver que El lado que se posee A ver Déjenme buscar Contra Black El dedito se posee indios Esas La no está aquí Deja Deja En busca No No Deja No Deja Listo Goten Traje de Goku Traje 4 Ahora si Contra Goten Super Saiyan 5 que esta aca Pero no A ver tenes que me acordar Estaba en Jairo y creo que Quiero que fue reemplazado por Goethe Super Saiyan 5 Bueno ahí verán que es Goethe Super Saiyan 5 Pero no va a ser Goethe Super Saiyan 5 Le cambio el modo A ver contra Goku De Raonmo Super Super Saiyan 5 Contra Black Goku Super Saiyan 5 No pero a que? No 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 este contra A ver contra Mojito A ver Dijo que no puede ser A ver contra Mojito A ver Mojito y Goten herido Yo no se Yo vi el modo Vi el reverendo personaje Y lo vi como normal De repente cuando esta herido ahí Bueno me imagino A ver el que yo quiera No se No se ha querido enfrentarme Contra la 6 ya pues Música aleatoria Bueno la verdad esta Quiero decir algo La verdad que tenia que usar Que no la hizo Y no lo que enero Porque me gusta esta canción La verdad Muy pegajosa Se ha vuelto para mi Ya me acostumbré a cantarla Y escucharla claro Esperen en esa parte La verdad Esta es de Creo de Dragon Ball Final Boat La verdad Bueno la música ya Me empezó a gustar ya Espero que para la próxima Dice de Gino y lo que enero Espero que el amigo No usa que esta música Me gusta mucho Ya Bueno ahora si ya Comentemos Ya También para que el video No sea tan largo Ahora si vamos Muy bien Veamos players Que tal nos va Ok Va a ser La tierra Es Kupatsu 9 Bueno esta bien Vale vamos Que tal nos va Claro que tal nos va No Rápido Porque este modo de chetado Es un modo de Voten Sustentivo Bueno porque nos hablamos O no La verdad Yo lucí contra él En el video Pero en el video Te fue 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 Delante Ponte En el video Pero Perdón Uy Pues ok Vamos Vamos Goten Goten Afin In Filashed Vamos Vamos Hay que recordarlo Al máximo Bueno No es que le podemos Le hacen Efecto Los gold Pero Por fe Acaso No Voy a estar Casi a su nivel Es casi chetado Bueno, él es chetado Si el yo me quedo en el mismo sería casi chetado Creo que para volver chetado a los personajes Bueno, que no Para que no se me vean Es poniéndole botar a Rojas, creo A cualquier personaje Pero eso no, ya depende No, no puedo con él, agregando No puedo nada Vamos Bien Contraataque Claro que no Toma Pero bien, no está yendo bien por ahora Por ahora no está yendo bien No, mira como se cambia Bien, está bien No, no se entendré cuanto vayas A ver, vamos para los primeros Hablamos que Es que usted también se ha chetado ¿Qué? ¿Qué? Ahora pego, dale Bueno, como es que se que, bueno, la verdad me acuerdo bien, si si, porque yo una vez estaba jugando un duelo de Senkachi 3 cuando la hice de Kino docentero y la verdad me tocó a este Goku, no, que, vamos si me dio, ya ven, 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 cuesta va aca, bueno la verdad es que me tocó los grupos de ahí y la verdad me estupendo ese ataque así que es rápido vamos, si que me mostré, espero que tengamos orden no, ya escuché todo no, a ver toma no da Amber no deberán de champagne dale muy bien Black, ahora vamos consumiendo super ete Rose no, esta ni se va a tomar no ¿Qué te pasa aquí? ¡No! Me hubiera sido el tipo de tailloo y ya coincidencia. Es casi igual que la historia. En este caso como en la serie. Ahora vamos, a otro lugar para hablar. ¡Uy! Se me fue. ¡Vamos! ¡La victoria! ¡No! ¡Mira! Se va a tomar mal todavía. ¡No! ¡Somos 54! ¡Mira! ¡Cómo se cae! A ver, ese Goten debe ser algo. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! Se mueve rápido Es lo bueno Bueno, ya dije, a lo mejor se lo dije, pero... La verdad a mi me gustan los modos así, que se mueven rápido Dice que se utilizan, no, que se... Bueno, en este caso Goten Sería Goten, no, antes de entrar a 4, ¿sabes? ¡Ah! ¡Váyanse! ¡Toma! WTF WTF ¡Vamos! ¡Uy! Ni me lo necesaria ir ¡Ah! ¡Ya me hiciste un patas, la de ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡A volar! ¡Vamos! ¡A volar! Con la boca Bueno, en segundo le viste él ¡Ah! Oh! ¡Pikaro! ¿Quién estoy siguiendo Pikaro ahí? Bueno, como siempre, ayuda al那 2Ohición el ultimo recorto de la oscuridad no hay, te llevo a cantar sin vía No puedo ver... No puedo ver... ¡C Fernando! ¡Sale, fútbol! ¡Sente tu cuerpo! Primero con la silla... Seguía alegre, chaval, pero... No, pero... Creo que Goten se puede seguir... Pero ese seguía tiene la muscula del cabrón de 4 estrellas. No, no sé Goten que tiene... ¡Aquí está! ¡Ah, te la grite! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Qué c***! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Está bien, contraataque! ¡Claro que no! No, pero... De repente este sigue poderoso. Pero... El ser de quédorado. El ser de que sea... Ah, bueno, la posta es de ella. Ah, listo. ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad no no se recarga nada más la cosa es que le baja mucha actividad oh, en un clase directo no, ahí no escavo maldito bien, que bueno que no se cubrió un clase claro que no uno más aquí no 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 creo que le de no creo que le de eso no es la edad no 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 muerto, muerto no 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 No, creo que no muera, reborse menos conmigo, mollito. Se cambia. Se acaba. Creo que hoy se va conmigo. No sé si ese es el modo, eh. Algo, no tengo que conseguir 4. Primero, casi de agosto. Se sigue en blue. ¡Esta es el flipo! Este es el flipo bastante resistente. Este es el flipo bastante resistente. ¡Es el flipo bastante resistente! ¡SALVE CAPACIÓN, EN CREPO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!